El ritmo de la banda de guillones Ya se presente La fraternidad morenada central comercial Día de la 2010 Rivara Gestión Sevilla 2010 Con fe y aloción al señor de los milagros Pasantes Pastor Rodríguez Velázquez Sabina Sánchez de Rodríguez Lejacín Comabani Filagora Aldivia de Bonani La poderosa centro comercial Enviando el aro mejor La poderosa centro comercial Enviando el aro mejor Los de la banda de guillones De caminos de fuego Eso es la vida de la Los de la banda de guillones De caminos de fuego Eso es la vida de la Es sagrado recuerdo La poderosa fraternidad y banda Enviando el aro mejor Enviando el aro mejor Enviando el aro mejor Comercial de Villajera Comercial de Villajera Combinadas invitadas El aro mejor Esos presidentes El aro mejor La poderosa centro comercial Enviando el aro mejor El aro mejor Los de la banda de guillones De caminos de fuego Enviando el aro mejor Eso es la vida de la Es de la banda de guillones De caminos de fuego Eso es la vida de la De esos grandes recuerdos De esos grandes recuerdos Los pequeñitos morelitos Arriba corazones El comercial central de Villajera Arriba Arriba en la bomba de guillones Mucho favor Y devocion al señor de los milagros Arteciendo nuestros colores El rojo y el amarillo Con la gana Arriba en la gestión semilla 2010 Y Fégarate Si le gusta Río de la Hinchada Acá está La Central Converseo de Vida de la Es la gestión más semilla La Central Converseo de Vida de la Es la gestión más semilla Bailemos morenada Mi morenita Princesita de mi amor Bailemos morenada Mi morenita Princesita de mi amor ¡Muébete! ¡Princesita el amor! ¡Vequillones! Alba Palma Como se destaca La Central Converseo de Vida de la Con mucho orgullo La gestión semilla Por fin de ¡Anívoro! Que se divierta en paz Ruco Tres alfabraternidades invitadas Y los inventos lo que ¡Casi me gusta! ¡Con el marido con un muerto! ¡Ajo mamacita! La Central Comercio de Villa de la Es Magistro de Sevilla La Central Comercio de Villa de la Es Magistro de Sevilla Bailemos molenada, mi mononita Princesita de mi amor Bailemos molenada, mi mononita Princesita de mi amor ¡Sin combustito! ¡Cuatro años de actividad política! ¡Y arriba de fraternidad comercial central Villadela! ¡Sin combustible de marido! ¡Sin combustible de marido de marido! ¡El señor de los milagros! ¡Esa figurita! ¡Cortica chivita, orera! ¡Con amor!